Contra viento y marea unieron sus destinos. Fíjate que es un sueño y yo creo que todo en la vida se puede, todo menos lo que nos entiende. Y de un mes, pues sí, ya les voy a decir, ¿no? Sí, sí es niño y sí se llamará Miguel. Pero un año después, la infidelidad produjo ruptura y un adiós cuya causa no se revelará por temor a demandas y pérdida de pensiones millonarias. Pues no es que sea infiel, que he sido infiel algunas veces, pero no es que sea infiel. Infidelidad, sinónimo de engaño y humillación pública. Yo sé que sí se tiene que platicar y que en algún momento voy a tener que hablar. Ahorita sigo asimilando. Ni lo llamé, ni le puse una pistola en la cabeza. Es que Jorge Salinas sí es el padre de mi hijo, hija, perdón, sí es, no quepa duda alguna. Enlaces que obligaron a dejarlo todo y sin embargo, terminaron por romperse. El mundo podrá decir lo que quiera, el mundo podrá pensar lo que quiera, pero yo, yo, Mauricio Islas, nunca voy a dar una mala palabra de la madre en mi hija. Ojalá que ya se tranquilice ella. Cuanto al amor mío hacia Cristian, es lo más grande que alguna vez sentí. Sampi, Sampi. Matrimonios deshechos porque alguien más se cruzó en sus vidas. Obviamente yo desde hace muchísimos años lo veía y me parecía una persona atractiva. Yo realmente no quisiera hablar más de esa mujer, esa. Crisis matrimoniales, romances clandestinos y fugaces han hecho de varios famosos las presas fáciles de las peligrosas tentaciones. Cuando se acaba este asunto no hay nada que hacer. Por más papeles que tengas firmados, por más iglesia y cura que haya estado en medio de este proceso, el asunto se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Sus enlaces fueron noticia, pero su ruptura es motivo de escándalo. Y es que estos famosos matrimonios llegaron a su fin de la manera más dramática. Algunos por infidelidad, otros produjeron el desprestigio que obligaron a sus protagonistas a pagar millonarias cantidades por su libertad. Y unos más aún no han podido concretar su libertad por poderosos acuerdos que han pesado más que la dignidad. Soy Pilar Isla y hoy en Vidas al Límite, las consecuencias de las tentaciones peligrosas en el espectáculo. Bienvenidos. Vidas al Límite Increíble. La familia más bonita del mundo. ¿Sí? De verdad. A solo meses de haber negado contra viento y marea la separación y haber ocurrido el nacimiento de su segundo hijo, la noticia que tanto escandalizó y produjo la fuerte disputa pública entre Cristian y Verónica Castro, se confirmó el divorcio del cantante con Valeria Lieberman. Finalmente, la Argentina demandó la separación a Cristian Castro el 19 de febrero pasado en la Corte Familiar de Miami. Y se fue con todo contra este, exigiéndole la custodia de sus dos hijos, una pensión para estos y ella misma, así como el pago de todos los gastos del juicio a Castro, así como la repartición equitativa de todos los bienes acumulados durante el matrimonio. Dispuesta a colocar contra las cuerdas a Cristian, la abogada argentina le exige la lista detallada de sus propiedades, autos, joyas, colecciones de obras de arte, estados de cuenta bancarios, ingresos de los últimos cinco años, incluyendo pasaporte, testamento y regalos o herencias recibidas durante el matrimonio. Unión que fue la manzana de la discordia del distanciamiento entre este y Verónica Castro y que desde un principio arrancó mal y de malas. Uy, de repente, ¿cómo? Que me caso al ratito, espérame, estoy acá con tu hermano porque está de vacaciones y yo estoy viendo al doctor. Entonces, yo no sabía, me agarró desprevenida y digo, no, esto es una locura, no puedes hacerlo. O sea, acaba de aparecer una separación, viene y me ato esto, no, eso, hay que pensar las cosas de él, de esta unión, que yo no puedo hablar, pero yo no me le digo una cosa, la verdad, tarde o temprano va a salir a flote. Ojalá que ya se tranquilice ella, pues, ahora sí que está difícil con la, como, no sé, como que, desde que me casé, pues, no le gustó. Y es que desde que la conductora viajó a Argentina a pedir la mano de Valeria, a un mes de celebrarse la boda, Cristian canceló el compromiso. Se fue a Punta del Este, Uruguay, donde conoció a Gabriela Bo, hermosa heredera de una de las cinco familias más adineradas de Paraguay, con la que se casó solo un mes después. En aquella ocasión, tanto Verónica como la familia Castro apoyaron la decisión abrupta de Cristian, sin imaginar que tres días antes de celebrar su primer aniversario, el intérprete lo sorprendería con su inesperado divorcio. Pero detrás de este había un motivo, el regreso de Cristian con su exnovia plantada, Valeria Lieberman, con quien se casó inmediatamente tras obtener su separación de Gabriela, y a cuya ceremonia no asistió ni Verónica, ni la familia Castro. En cuanto al amor mío hacia Cristian, es lo más grande que alguna vez sentí. Y creo que es el amor de mi hija. Como era de esperarse, pese al amor que Valeria prodigaba a Cristian, la relación entre nuera y suegra fue hostil hasta que terminó por anularse. Valeria logró alejar a Cristian de su madre y enemistar a este de su familia materna, cuando en Casa de Socorro, madre de Verónica, se desató una fuerte discusión por las escrituras de una propiedad que culminó en la agresión física de Cristian y Valeria hacia Verónica y Socorro. Pero la vida pasó factura al cantante, pues lo anunciado por Verónica durante una entrevista cuando Valeria tenía tres meses de embarazo de su segundo hijo, se hizo realidad. En aquel momento, Verónica declaró que la pareja estaba por separarse, lo que obligó a Cristian y Valeria a mantenerse juntos. Hasta ahora, cuando finalmente ha quedado al descubierto el divorcio en el que Valeria incluye acusaciones de golpes y maltrato por parte de Cristian. Lo que comenzó como un rumor a fines de 2007, se confirmó a principios de 2008. Luego de dos años y medio, Luis Miguel y Araceli Arámbula terminaron la relación que produjo el primer hijo varón del cantante y cuya paternidad públicamente, por primera ocasión, reconoció. Y de una vez, pues sí, ya les voy a decir, ¿no? Sí, sí es niño y sí se llamará Miguel. Pero antes de que éste naciera, en 2006, un escándalo tambaleó la relación. En un programa de televisión de Miami, se dijo que Araceli sorprendió al cantante íntimamente con la modelo argentina Luciana Salazar. Sin embargo, la pareja continuó unida, pero el sol impuso su indiferencia a Arámbula cuando ésta decidió mostrar su embarazo en una famosa revista. No obstante, cuando Miguel nació, la familia entera posó en la misma publicación. La paternidad de Miguel despertó en la estrella el acercamiento y reconocimiento de la hija que por 17 años rechazó, Michelle Salas. Unión que aparentemente impulsó a Araceli, cuya familia terminó por molestar y cansar a Luis Miguel. La gota que derramó el vaso fue el regreso a la televisión de Arámbula, cinco meses después de haber sido madre, pues el cantante quería que éste ocurriera cuando Miguel cumpliera los cinco años de edad. Estoy muy feliz, muy muy feliz. Estoy llena. Es difícil los momentos separarlos, pero bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? Tratas de llevar todo en su medida y de la mejor manera. En septiembre de 2007 ya no se les vio juntos. Por estas fechas, Araceli viajó a Chihuahua sola con el pequeño. Sin embargo, seguía negando la separación. Estoy muy feliz, muy muy feliz. Estoy llena. Estoy tanto en el trabajo como en lo personal, como con mi familia. Sé que a la gente le da gusto verte bien. Y a ustedes también les agradezco porque comparten conmigo todo lo lindo que está pasando ahorita y sí, estoy realmente muy contenta. No obstante el distanciamiento, ambos asistieron a la cena de Navidad en casa de Miguel Alemán Magnani, amigo del cantante, donde se produjo una fuerte y penosa discusión que obligó a la chule a retirarse y detrás de ella, Luis Miguel y su hijo. El día 25 de diciembre, mientras celebraban el primer año de Miguelito, esta permitió el acceso de cámaras de sus invitados, imágenes que se filtraron a la prensa. Como era de esperarse, este año se confirmó la ruptura. Ella vive con su hijo en la Ciudad de México, mientras Luis Miguel permanece en Los Ángeles y las pláticas entre ambos con sus abogados continúan para acordar los términos en que se llevará a cabo la separación y manutención del menor. Por las mismas atraviesan Jorge Salinas y Fátima Boggio. Solo que en este caso, el matrimonio pasó por infinidad de infidelidades del actor que expusieron públicamente la paternidad de dos niñas. La primera de ellas, producto de su relación extramarital con la actriz colombiana Adriana Cataño, con la cual procreó a Gabriela, a quien el actor conoció hasta los seis años de edad, tras haber salido positiva la prueba de ADN. Quedé embarazada. Le dije a Jorge que estaba esperando una hija o un hijo, en ese momento no sabía. Número uno, no me creyó. Me dejó de llamar, o sea, me dejó, me abandonó cuando supo que yo estaba embarazada. Ya no le interesé. A los cinco meses, cuando ya se notaba, lo llamé y le dije, mira Jorge, yo quiero hablar contigo. Y me dijo, bueno Adriana, pero yo no sé si ese hijo es mío. Y le dije, Jorge, por favor, hazte la prueba de ADN. Y me dijo, yo sí me voy a hacer la prueba. Y por supuesto que voy a responder si el hijo es mío, porque si no, mi conciencia nunca me va a dejar vivir. Esas fueron las palabras de Jorge Salinas. Fátima, Fátima me ofendió en un momento. Y yo la miré y le dije, ¿sabes qué? Yo no vine desde Miami a que me ofendieras. ¿Qué es lo que te ofendió? No quiero decirlo en cámara. ¿Fue agresiva? No, no me gritó. No fue agresiva, pero me dijo, o sea, hay distintas maneras de decir las cosas. Yo te puedo decir, tú no vales un centavo. Te puedo decir, ¿sabes qué? Tú no vales ni un centavo. Cataño no solo sometió a Salinas a la prueba de ADN, sino también lo demandó por haber mentido sobre sus percepciones económicas para pagar menos pensión a la niña. Es verdad que nunca le ha pasado un centavo, es verdad. Yo estaba en una crisis marital. Pero en 2007 se destapó una nueva infidelidad. La actriz Andrea Noli, amiga del matrimonio Salinas Boggio, quedó embarazada de Jorge. Es que Jorge Salinas sí es el padre de mi hijo. Hija, perdón. Sí es. No quepa duda alguna. Sí me voy a hacer una prueba de ADN. Sí estaba contemplado desde un principio como amiga. Yo se lo planteé y le dije, te lo voy a dar, lo voy a hacer, porque me interesa que las cosas estén claras. Porque yo supuse que esto podría continuar como una amistad. Nunca fue mi intención separar parejas, ni mucho menos. Esto se dio en un trámite de divorcio. No existían ya rasgos de la familia en la casa, puesto que Fátima ya se había ido a Perú. Ya no estaban ni los niños, ni ella, ni las cosas, ni nada. Yo estuve ahí porque todos hemos estado en casa de todos. Sí, esto fue mientras yo estaba separado, pasó esto, lo otro, de acuerdo. Gracias a Dios no me divorcé. Bueno, ahora resulta que quién sabe, ahora igual si me divorcio. El amor es el amor, con todos los defectos que tengamos. Yo tuve y tengo muchos defectos y me he responsable de ellos. Pero no se ha concretado el divorcio cuando Fátima asegura que el nuevo romance de su aún esposo es su compañera de telenovela, Elizabeth Álvarez, lo que ambos niegan. Fíjate, siempre he sido mi amigo y siempre he sido mi compañero de trabajo. Y llevamos una buena relación de trabajo, ¿no? Y aparte pues la de la amistad, que ya llevamos cinco novelas. Sí, feliz. No, eso va a suceder siempre, ¿no? Trabajas con alguien y te quieren involucrar sentimentalmente. Pero bueno, este no es el caso definitivamente. Y bueno, pues les agradezco la pregunta. Una carrera limpia y libre de escándalos no bastó para que Leticia Calderón se colocara en la lista de mujeres que han sobrellevado la infidelidad que acabó con su enlace. Todo aparentaba estar bien. Porque Juan siempre estuvo conmigo. Ha sido un excelente padre, ha sido una excelente pareja. Nunca se me ha despegado. Siempre ha estado preocupada por mí. Vivimos juntos, no estamos casados. Pero desde que nos conocemos vivimos juntos. Juan nunca ha faltado a dormir a la casa. Pero una llamada de parte de un programa de espectáculos a Leticia la puso en alerta. Yadira Carrillo mantenía una relación con Juan Collado, la pareja y padre de dos hijos de Calderón, quien los abandonó. Sí, mira, yo siempre lo he dicho. Yadira tiene todo el derecho a decir su verdad. O la verdad que le hicieron creer. Y yo estoy diciendo mi verdad, la que yo viví. No. Para nada. El señor se fue y sacó sus cosas el día que me operaron de las rodillas, que fue el 29, lunes 29 de noviembre. Y días antes habíamos estado juntos, habíamos viajado juntos, habíamos dormido juntos. Llevaba a los niños a la escuela. Me prometí amor eterno, como todos los hombres. ¿Me entiendes? Digo, es la verdad. No obstante, conservando clase y dignidad, Calderón deslindó de toda culpa a Carrillo, asegurando que anteriormente ya había soportado otras infidelidades de parte del abogado. Yadira no está mintiendo. Yadira no fue la causante de mi separación con Juan. Eso que quede muy claro. Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer. Si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí, y se lo quiere creer, que se lo crea. Pero no es verdad. El cielo, la luna y las estrellas bastaron para que la ex conductora Ivette Hernández aceptara una relación con Fernando del Solar, 14 años mayor que ella. En un principio, la chica se negó por temor al pasado amoroso inestable del conductor. Pero se dio. Todo parecía ir viento en popa, aunque la familia y amistades de este no la aceptaran. En especial, Ingrid Coronado, la compañera del Solar en Venga la Alegría. Pero ahora ya que llevamos un año y casi cuatro meses juntos, y ya con una propuesta de matrimonio, bueno, ya se dieron cuenta desde antes que venía todo muy serio, muy formal el asunto. Entonces, ahora sí, ya me han aceptado como parte de la familia. La puerta y le digo, oye, ¿me puedes pasar unos dólares para darle propina que tengo en la caja de seguridad? Sí, ¿cómo no? Me dice. Y a la hora que abro la caja de seguridad, me pidió tres dólares. Abro y el papel, te quieres casar conmigo y el anillo. No, bueno. O sea, lloré de la emoción, me fui tres segundos a negros. Si de por si éramos muéganos, lo abracé como las cuatro horas siguientes, no lo suelto. Enamorada, Ivette dejó su casa y aceptó la unión libre con Fernando, quien durante un viaje por el Caribe le entregó el anillo de compromiso. Comenzaron los preparativos. En medio de estos, la pareja viajó a Las Vegas y se casó de manera ficticia ante la presencia de Elvis Presley. La ceremonia resultó un mal presagio. No, bueno, mi mamá también dice, ¿qué es? O porque creyó que lo íbamos a hacer de desmadre. Íbamos a hacer como que nos hicimos a casar porque no teníamos nada que hacer. Es que es de mala suerte casarse sin casarse. Y yo, mamá, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo en que hagas como que te vas a casar. O sea, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Para el programa. Ay, ¿es para el programa? Ay, yo creí que lo estaban haciendo por diversión. Ay, sí. Pero vamos a hacer que nos casamos por diversión. Pero los conflictos comenzaron en la pareja. Discusiones que Ivette nunca imaginó que culminarían en el retractamiento a la boda por parte de Fernando, quien prefirió deshacer el compromiso que se sellaría el 15 de marzo y para el que ya temía el vestido de novia. Después de algunas semanas en el que el noviazgo siguió, pese a no continuar con los planes de boda, finalmente rompieron. Hoy se rumora que Ingrid Coronado pudo ser la manzana de la discordia, pues últimamente se ha dejado ver junto a Fernando de manera por demás cariñosa. Pero nada es seguro en esta vida. El ejemplo es Rosana Nájera y Cuauhtémoc Blanco, quienes en 2007 eran centro de las miradas por su sólida relación. Al parecer, el amor de la conductora y actriz hacia el futbolista había hecho efecto hasta en su personalidad, menos agresiva desde el romance. Ambos anunciaban que este 2008 se casarían, pero su destino cambió a principios de este año, cuando se encontraban en el aeropuerto a punto de abordar el vuelo a Chicago y entraron a una tienda de revistas. ¿Cuál fue la sorpresa de Rosana al ver que en una de ellas aparecieron las fotografías de su amado besándose con Sandra Montoya? Rosana regresó a su casa y hasta el día de hoy no ha cedido a las súplicas del perdón de Cuauhtémoc. Por su parte, la manzana de la discordia se ha dedicado a declarar que ya tenía una relación con el futbolista desde un mes atrás y desconocía de su noviazgo con Nájera. Cuauhtémoc, por el contrario, asegura que esto no es cierto y se dice víctima de una trampa. Ni lo llamé, ni le puse una pistola en la cabeza. El romance más increíble puede convertirse en la peor pesadilla. Eso lo sabe perfectamente José Ángel Llamas, cuya intimidad quedó al descubierto de la manera más escandalosa gracias a su expareja, Gabriela Spanik. De la pantalla chica a la vida real se trasladó el romance entre Gabriela Spanik y José Ángel Llamas cuando juntos grabaron en Colombia la telenovela La Venganza. Ambos estaban casados, pero separados físicamente de sus entonces parejas, por lo que la revelación de su romance escandalizó, sobre todo al publicarse que habían sido sorprendidos haciendo el amor dentro de un baño. Hasta eso, bueno, por lo pronto no hay mal que por bien no venga. Sirvió para que de una, ¿no?, la gente se entere que estamos saliendo. Sí te puedo decir que es una chava maravillosa, que es el que me comprende, que estamos muy bien. Nos queremos, que nos amamos, que no tenemos nada que ocultar, que nuestro amor ya se dio a la luz pública y que estamos contentos, felices, que es una persona maravillosa, que él también piensa lo mismo de mí y bueno, y que Dios nos ha dado la oportunidad a los dos de rehacer nuestras vidas. Pero en 2005, tras el rompimiento, Gabriela se lanzó contra su ángel. Gabriela dedicó a este un capítulo de su libro Mi Vida Entre Líneas, donde lo calificó de chantajista, mentiroso y suicida, asegurando haberlo acompañado en varias ocasiones a un psiquiatra por sus constantes deseos de quitarse la vida. Tengo llamadas telefónicas grabadas donde me decía, si no me llamas a tal hora, me matas. Lo mejor para mí que me pudo haber pasado hoy es no estar con él. Llamas guardó siempre silencio, pero su debilidad por relacionarse con compañeras de trabajo siguió y tras el rompimiento con Spanik, inició un noviazgo que culminó en boda con la actriz puertorriqueña Mara Croato. Por suerte tenemos una relación muy linda, muy estable, hay mucho amor entre nosotros. Una tormenta fue la que vivió el célebre compositor del bolero romántico, Armando Manzanero. A su polémico proceso de divorcio se sumó una denuncia por robo en contra de su cuarta esposa, Olga Aradillas, a quien el hijo del cantautor acusó de haberle quitado un automóvil. Efectivamente se planteó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia por el delito de robo de un vehículo. Es un hijo del señor Armando Manzanero el que formula la denuncia, la ratifica. Se le pidió que por favor devolviera la camioneta porque la camioneta estaba guardada en mi casa y era de Diego. En consecuencia, Aradillas fue detenida por el mismo cargo y desde la cárcel denunció los presuntos maltratos que sufrió por el compositor, a quien acusó de vejaciones, agresiones físicas, verbales y psicológicas debido a su carácter que calificó de egoísta, egocéntrico y neurótico. El análisis que hay que hacer, tanto psiquiátrico como una agresión, es que la relación violenta de los últimos meses del matrimonio de Armando Manzanero le produjeron a la señora. Según Aradillas, la relación que comenzó en el 2000 cambió al paso del tiempo. Primero le pidió que dejara de trabajar para que le acompañara en sus giras. Después empezó a gritarle por cualquier motivo hasta que llegó a los golpes. Y en 2004, Manzanero la sacó de la casa ordenando a sus empleados que no le permitieran el acceso. Es injusto y carente de ética el aprovecharse del prestigio o de la fama de una persona para difamarlo, con ello pretender sacar provecho, como se está haciendo conmigo. Aradillas fue acusada de abandono de hogar y maltrato hacia su ex marido. Finalmente, Aradillas alcanzó la libertad bajo fianza. También en los juzgados se mantuvieron Rafael Rojas y su ex esposa Milena tras 11 años de vivir en Unión Libre, mientras se suscitaba una disputa legal por la custodia de sus dos hijas que ocurrió en medio de fuertes declaraciones por parte de Milena, quien aseguró que el actor es de orientación bisexual. Y Rafael Rojas, homosexual o bisexual, y si te has dado cuenta en las entrevistas, quisieron que yo atacara. Y no, no, no es mi estilo, no es mi forma, no es mi educación. Al final, quien lucra a través de esto, yo creo que ha sido Milena y los medios. Y la verdad, yo no voy a hablar más de eso, porque de ese circo, de este payasito, ya lo hicieron. Es un problema, bueno, que es evidente y es un problema social, las adicciones. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es luchar por mis hijas de la enfermedad de su papá. Cuando él ya se recupere, con mucho gusto, será otra vez que se integre a su familia. Según Milena, la adicción de Rojas a las drogas y su carácter violento puso en peligro la estabilidad de las pequeñas. Yo estaba amenazada de muerte, señores, por el señor. Cuatro o cinco de la mañana te voy a matar, vas a desaparecer en una curva, las niñas me las voy a robar. Era yo la que estaba amenazada. De amenazas de muerte, o sea, ¿qué iba a hacer yo? ¿Desaparecerla a ella y llevarme a las niñas a dónde? ¿Cómo? O sea, ¿en qué película se le ocurre? Dice que le iba a quitar los frenos a su camioneta. Que yo sepa, yo no sé de dónde sacó una camioneta. Ella quiere dinero no sé de dónde, ella lo que quiere, como le dijo muy claro, es hundirme. No se vale, no se vale que las niñas estén pasando por esto. Pero en un divorcio conflictivo, la mayor de las intimidades queda al descubierto. El ejemplo son Ricardo Arjona y Leslie Torres. Desde que éste interpuso la demanda en contra de su exmujer, salió a la luz que ella era presuntamente alcohólica y adicta a los sedantes. Lo único que puede hacer que dos personas sigan toda su vida es que se quieran, que se amen. Cuando se acaba este asunto no hay nada que hacer. Por más papeles que tengas firmados, por más iglesia y cura que haya estado en medio de este proceso, el asunto se acabó. Incapacidad física, mental y emocional son los argumentos que Arjona sostuvo para pedir la custodia de sus hijas. A cambio, Torres denunció maltrato físico y psicológico, logrando en 2003 que un juez le otorgara la custodia por decisión de los menores. Pocas son las famosas parejas que logran sobrevivir a la infidelidad. Como Juanes, quien aceptó públicamente haber engañado a su esposa y madre de sus dos hijas, Karen Martínez, quien tuvo que asumir el polémico desliz de su célebre compañero. A lo largo de su trayectoria, Juanes se había mantenido lejos del escándalo, hasta que fue sorprendido por un paparazzo en una situación comprometedora con la modelo colombiana Joana Bahamón. Al cantante no le quedó más remedio que aceptar su culpa ante su esposa y los medios de comunicación. La fidelidad es muy difícil. Pues no es que sea infiel, que he sido infiel algunas veces, sí, pero no es que sea infiel todo el tiempo. Joana Bahamón, se llama así, era como la britney colombiana y fue como la britney colombiana en su momento. Y de pronto se le dio con Juanes, lógicamente fue un shock muy fuerte, pero es que yo creo que Juanes de todas formas llegó el momento en que necesitaba airear un poquito como su vida y salir un poco de esa casa de su esposa Karen y de sus dos niñas. Cuando Juanes y Karen se conocieron al grabar el video del cantante Podemos Hacernos Daño, él comenzaba su carrera como solista y ella ya era reconocida como actriz. Sin embargo, el cantante ascendió rápidamente, superando la fama de su esposa. Y ahí se conocieron él y Karen Martínez, claro, formaron su hogar, estaban felices y dichosos. Ella era una actriz aquí que estaba arrancando y estaba logrando cierta fama en nuestro país. Entonces, de un momento a otro se dedicó a ser solamente como mamá y esposa. Karen equivocadamente hizo a un lado su carrera y obtuvo del cantante la infidelidad. Y aunque se habló de un divorcio, este no se concretó. Muy bien, va muy bien, va muy bien. Nos separamos como seis, siete meses más o menos. Y fue una época, pues, diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo nos sirvió muchísimo para, creo que, fortalecer lo que tenemos y para darnos cuenta que realmente tenemos un amor muy grande y estamos juntos de nuevo. Pero no todos tienen el mismo final feliz. En 2003, la estabilidad del matrimonio entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral se rompió al aparecer en la vida del actor Susana González. Él me conquistó por su forma de ser, simplemente. Por la convivencia, nos conocimos primero como compañeros. Y, obviamente, yo desde hace muchísimos años lo veía y me parecía una persona atractiva. Yo realmente no quisiera hablar más de esa mujer. Era una situación que yo ya sabía, entonces no es algo que me sorprenda. Pero lamentablemente para Susana, este romance terminó sin que lograra llegar al matrimonio, aunque así lo deseara. Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero son decisiones muy importantes, entonces, pues, pian pianito, no tenemos ninguna prisa. Espero que el día que suceda, de verdad que sea, si no para toda la vida, que sea con esa intención, porque vale la pena, vale la pena luchar por la pareja y por la familia. 20 años de unión vivieron Sasha Montenegro y el expresidente José López Portillo, luego de sobrevivir al escándalo que en los 80 representó que una actriz del cine popular se relacionara con un mandatario. En el momento en que inició el romance, López Portillo estaba casado con Carmen Romano, enlace que terminó al mismo tiempo que su mandato para unirse a Montenegro, con quien se casó por la vía religiosa hasta la muerte de Romano en el 2000. Como dice él, pues, aproveché la circunstancia de su cumpleaños, de sus 80 años, y creo que la mejor manera que lo podíamos festejar, sus 80, era casarnos por iglesia. Dos años después, enfrentaron el pleito que el exjefe de Estado no resolvió por su muerte. Este interpuso una demanda de divorcio en contra de Sasha, por supuesto maltrato verbal y físico, que Sasha asume, solo ocurrió una vez y debido a una infidelidad de López Portillo. Y confieso públicamente que en ese momento le di una cachetada. O sea, fue la única cachetada que le di. Y me dolió que un hombre de su edad, pues bueno, se metiera con una muchacha que tenía 22 años o 21 años. En ese momento, Sasha comenzó la pelea con uñas y dientes, demandando una mejor pensión para los dos hijos de ambos y para mantener la casa que habitaban. Además, dijo ser víctima de un complot por parte de los hijos mayores de José López Portillo, quienes, según ella, solo buscaban la herencia de su padre. Lo único que podían ellos contar era con esta propiedad que yo arreglé, que yo le invertí dinero mío para que fuera un patrimonio para ellos. Misma propiedad que en el momento en que se me acusa de golpes e injurias en el divorcio, se me acusa de esto para poder revocarme la donación que me había hecho mi marido. Finalmente, el expresidente murió y en su testamento especificó que la casa de Coajimalpa que habitaban sería para Sasha como patrimonio de sus hijos. Incesante fue la búsqueda de Cintia Clitbo por ser madre, lo que logró con Rubén Lira, jovencito menor que ella y asistente de producción. Eso ha sido muy bonito embarazo, no tengo náuseas, no tengo nada. Pero ser madre le costó a Clitbo el robo de 600 mil pesos. Lira cometió en su contra un fraude bancario por dicha cantidad, mismo que pasó en su momento por estar enamorada. Ahí es justo lo que no quiero, es hacer un escándalo porque tengo una hija. No todo lo que brilla es oro, como ocurrió con el obviazgo modelo de más de un año que aparentaban tener Luis García y Kate del Castillo y les llevó al altar. Pero el matrimonio solo duró un año. La pareja se divorció en medio de fuertes acusaciones de la actriz. Estamos casados por bienes mancomunados, entonces tiene que ser el 50-50, cosa que él tampoco quiere. Y no es el patrimonio de su hija, puesto que tiene muchísimos negocios más y muchísimo dinero más. Así es que el patrimonio de su hija no creo. En 2004, Mauricio Islas fue protagonista de la mayor controversia sexual que un actor mexicano ha enfrentado ante la corte estadounidense. Sostuvo relaciones con la entonces menor Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez el Puma, cuando estaba casado con Patricia Villasana, a quien, junto con su hija, llevó a vivir a su lado a Miami mientras grababa una telenovela con Rodríguez. Me estaba acusando de haber mantenido relaciones sexuales con Génesis. Y yo me paré en la cama y le dije, pero eso es mentira. Y él me dijo, no, es verdad. Fue durante una fiesta que el actor no se resistió a los encantos de la jovencita, sin imaginar que un examen médico y la negativa a practicarse rayos X por temor a estar embarazada, la hizo confesar la relación a su padre. El cantante venezolano sometió al actor a un juicio que inició con su arresto y le costó severas multas, una disculpa pública a los Rodríguez, el cumplimiento de 100 horas de servicio comunitario y su matrimonio. No obstante haber aparentado la historia de la esposa que todo lo perdona por amor, Islas comenzó a desentenderse de su esposa hasta que le sorprendió con la demanda de divorcio. Y me entregan la demanda de divorcio. Así. En Pocones se metieron a tu casa también, otra vez. Entonces agarré el papel que me dieron y en crisis total de llanto decido salir a buscar a un abogado. Patricia decidió romper el silencio y revelar el calvario que vivió al lado del actor. A casi cuatro años de la polémica acusación de abuso sexual contra una menor, Mauricio viva un romance con la actriz colombiana Isabela Córdoba. Y Génesis, curiosamente, ha vuelto a dar dolores de cabeza al puma al darse a conocer el romance que sostiene con un camarógrafo que le dejó un embarazo. Las tentaciones producen infidelidades y estas rupturas que no solo exponen la intimidad de los famosos, sino que la juzgan y en ocasiones desacredita fuertemente sus imágenes, colocando sus carreras y vidas al límite. Soy Pilar Isla, hasta la próxima.